El tema de las dificultades que ha generado la pandemia, la cuarentena, la desactivación del aparato productivo, comercial, nosotros lo tuvimos desde el inicio, a tal punto que por allá, por los meses de mayo, junio, hicimos planes especiales para los grandes consumidores, que significó un beneficio para ello a costa de los recursos propios de la cooperativa, pero entendimos en ese momento que era un esfuerzo que deberíamos hacer para sostener o contribuir al sostenimiento de la actividad económica de la ciudad. Y nos quedó el tema del usuario común, que también padece la misma problemática. Es decir, el parate económico, el comercio cerrado durante mucho tiempo, la apertura del comercio no significa que se recupere inmediatamente, lleva un periodo de recuperación, es decir, que el comercio empezó a trabajar con algunas limitaciones al principio, hoy ya prácticamente con normalidad, pero el nivel de actividad comercial no es el mismo que el de marzo de este año. Todo este combo que es complejo ha generado que muchísima gente se atrase en el pago de la factura y tenga dificultades para hacer frente al cumplimiento y estar al día. Eso nos llevó a elaborar un programa que nosotros le llamamos recuperación de socios, queremos recuperar al socio para que vuelva a la normalidad su relación con su propia cooperativa, que en este caso hace un esfuerzo para facilitar una herramienta que se lo permita. Esto es un plan de pago, entendemos nosotros que es muy generoso, que va desde la quita total de intereses de pago contado, luego tenemos un primer tramo de un plan a 5 cuotas, con una quita del 80% de los intereses moratorios, pero también el 80% de los intereses que hubieran correspondido a la financiación del plan, pagaría un 20. Luego el que lo hace en 8 cuotas, el descuento es el 50% en ambos intereses, moratorio y de financiación, y el que lo hace en 12 cuotas tiene un 20% de descuento, también en ambas puntas. Nosotros aplicamos a este sistema de beneficios, el mismo sistema que venimos aplicando para la atención al socio en la cooperativa, sacando un turno al número de teléfono 422-8313, y hace un tiempito sumamos un nuevo canal de comunicación a través de videollamada por WhatsApp, se han publicado los números, el teléfono de WhatsApp para hacer la videollamada y gestionar, esto es gestión de cobro, donde se puede gestionar estos planes y cualquier otra situación vinculada a la facturación, el número de WhatsApp ha salido publicado, pero es 345-4077-559. Y por último, quiero agregar esto que nosotros creemos que es importante porque siempre que se dan facilidades para el que no cumple, el cumplidor queda resentido, es decir, le dan un premio al que no cumple y nosotros que con esfuerzo cumplimos, en el caso de la cooperativa es complejo porque nosotros venimos con una situación económica sólida pero ajustada, todo beneficio que damos redunda en una merma en los recursos propios, pero entendimos que algún reconocimiento tiene que haber para el que con esfuerzo cumplió y estuvo al día con su facturación, con un corte al 30 de noviembre. Así que con la facturación de diciembre que va a vencer en enero, el cumplidor, el que estaba al día, el 30 de noviembre, va a tener un beneficio en su factura que lo estamos estudiando porque depende del porcentaje, no va a ser un porcentaje muy grande, pero es un beneficio para que el que cumplió, el que hizo el esfuerzo, por lo menos la cooperativa me detectó que fui un buen cumplidor y tengo un reconocimiento. Estamos estudiando cuál es el porcentaje, cómo impacta el porcentaje en la recaudación de la cooperativa y en función de ese impacto le vamos a asignar un beneficio de algunos puntos porcentuales. Este beneficio obviamente está sobre únicamente el costo eléctrico de la factura, no va sobre el total de la factura porque la mitad es carga impositiva. Gracias.